Es una charla que está destinada a padres, a educadores y al público en general. El tema principal es la alimentación en los niños. Le dimos un tema como para darle otro enfoque que se llama Mirando el comer en el niño porque queremos por ahí dar herramientas principalmente para temas fundamentales como pueden ser el mal comer. Esto puede traer acarreado un sobrepeso, un bajo peso, alguna alteración como alguna dislipemia, alguna alteración de grasas en sangre como colesterol elevado o para aquel que tiene un peso normal pero que se alimenta mal. Entonces nos pareció fundamental destinarlo para la población y darle también un enfoque desde la parte psicológica para que la familia o los que concurran se vayan con herramientas de cómo mirarlo al tema, cómo trabajarlo. Hoy el sobrepeso es uno de los principales factores de riesgos en la población infantil y se sabe también que esos niños en una edad adulta pueden llegar a ser también personas con sobrepeso. Eso está muy relacionado, pero vamos a encarar todas las aristas de la mala alimentación. Por eso no le pusimos un diagnóstico al título sino algo más general y más amplio apuntando a esos puntos que te mencionabas. ¿Esto ustedes lo ven diariamente en consulta de esta cuestión, de esta problemática que seguramente va creciendo en estos últimos tiempos? Sí, se ve cada vez más derivación, más derivación de los pediatras, más consultas de los mismos adultos que consultan de forma particular por ellos pero siempre te mencionan algo que pasa en la casa, algo que pasa con alguno de los chicos. Nosotros vamos a apuntar a una edad escolar, de los 2 a los 12, donde ya se pueda trabajar con otras herramientas. Es un trabajo realmente que es en familia, por eso se le dio el enfoque desde mirarlo todos. No es mirar al que tiene problemas, que no incorpora verduras o que no le gusta comer determinados alimentos o que come mucho o que come poco, sino mirarnos todos a ver qué hacemos, como el rol que por ahí le compete a los padres, a los educadores, a las instituciones, que tampoco hay que dejar de lado. ¿Qué rol ocupa una institución en la educación alimentaria? ¿Qué oferta le damos en los recreos? ¿Qué proponemos? Yo lo que noto es mucho desinterés y mucha falta de información y de comunicación. O sea, por ahí los padres no saben qué comen al recreo, no saben qué se compra. Si, bueno, no quiere verduras, no le hago, elige. Pero por ahí son pautas básicas que hay que ir modificando y que es parte de la educación. ¿El niño elige qué comer o los padres en esto tenemos un rol muy importante? Nuestro rol es fundamental como educadores, como para dar pautas básicas. Yo soy partidaria que en la mesa no tiene que haber mucha democracia de elección, sino que uno tiene que, obviamente, acompañar de preparaciones un poquito más agradables, pero no puede elegir el niño qué comer. Creo que por ahí hoy se dejó mucho eso a la decisión de los chicos, como en todo, pero la alimentación también hoy sufre esas consecuencias.